Hola, mucho frío. Hola a todos. Bueno, estamos en un sitio histórico de Quebec. Estamos en todo el centro, que se llama el Palen Moncal. Es una pista de patinaje de hielo. En este momento, pues, se ve bastante gente. Está haciendo bastante frío. Yo creo que estamos más o menos a un grado de temperatura. Está frío, pero entonces los invito a que vamos y veamos cómo se patina sobre hielo. Es una cosa espectacular. La pista sobre hielo viene toda la familia. La familia viene, todos saludan. Mucha gente súper contenta. Y es sobre hielo. La gente obviamente se cae. Pasa de todo. Es realmente espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pista? ¿Qué? ¿Cuál pinta? ¿Qué pinta? Mira cuál tiene pinta. Mostrame con pinta. ¿Cómo? ¿Con chiles? ¿A usted? ¿A usted? ¿Pueden poner un calcio? Es gratuita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo está? Ah, no tengo. Y de fondo hay hielo. Hay nieve ya. Pueden ver una montaña de hielo. Servicio de ambulancia en caso de que se presente alguna emergencia. Esta es la puerta de San Jan. La puerta de San Jan es una puerta que están remodelando en este momentico. Es una puerta histórica de las puertas de la ciudad murallada. En un sitio bien, bien espectacular. La gente muy contenta, disfrutando y bueno, el bienestar canadiense. Gente de todas las edades. Chao.